El diezmo se conoce en la Biblia como entregarle a Dios el 10% de todas nuestras ganancias. De ahí proviene la palabra diezmo, de diez. Esta práctica comenzó en el Antiguo Testamento por primera vez y fue practicada por los judíos por generaciones. Pero muchos tienen dudas con respecto a si debemos diezmar todavía hoy en el tiempo de la gracia. De hecho, se cree que el 58% de los cristianos no diezman o tienen dudas al respecto. Es por esto que hoy te quiero dar tres razones por las cuales el diezmo sigue vigente hoy en día. Te aseguro que saldrás bendecido después de este video. Bienvenido a ¿Qué dice la Biblia? Primeramente, muchos dicen que el diezmo es el tiempo de la ley y que ahora estamos en la gracia. Pero tengo noticias para ti. La ley fue dada por Dios a Israel a través de Moisés, obviamente. Y antes de Moisés ya habían hombres de Dios que diezmaban. Por ejemplo, Abraham diezmó a Melquisedec de todo lo que había ganado en el botín cuando rescató a su familia. También su nieto Jacob prometió darle a Dios el 10% de todo lo que ganase. En Romanos 4.12 dice que nosotros, los gentiles, debemos seguir las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de la circuncisión. De manera que el diezmo fue antes de la ley. Así que no es una práctica únicamente para los judíos ortodoxos. En segundo lugar, en ninguna parte del Nuevo Testamento aparece un solo versículo que derogue o elimine esta práctica de diezmar. Más bien, Jesús enfatizó la importancia de seguir haciéndolo. Por ejemplo, Él criticó a algunos que diezmaban, pero que habían olvidado la justicia, la misericordia y la fe. De esta manera les criticó que lo más importante eran estas cosas, pero luego no descalificó la importancia del diezmo, sino que les dijo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. O sea, que era necesario el diezmo, pero que no podían dejar de hacer las otras cosas importantes. Y por último, el principio por el cual se estableció la práctica de diezmar fue para el sostenimiento de sacerdotes y levitas, o sea, de los ministros del tabernáculo o el templo. Jesús dijo en Lucas 17 que el obrero es digno de su salario. Y todavía hoy en día está vigente el llamado de Dios a sus siervos en trabajar a tiempo completo en la obra. En primera de Corintios capítulo 9, Pablo les escribe a los corintios y les dice que cuando él estuvo con ellos, él tuvo que trabajar, digamos, secularmente, porque ellos eran niños espirituales. Pero ahora les escribe y les recalca continuamente que el obrero debe vivir del evangelio y no debería trabajar fuera de él necesariamente. En el versículo 6, él pregunta, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? O sea, que si solamente él y Bernabé estaban excluidos del beneficio de no trabajar secularmente, dando a entender que vivir del ministerio es un derecho que tienen los siervos de Dios. Luego en el versículo 11, dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si cegáramos de vosotros lo material. Y termina el versículo 14 diciendo, los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Un pastor puede trabajar fuera del ministerio si él desea, pero el resultado nunca será totalmente igual a si él trabajara tiempo completo en la obra del Señor. Además, en muchos países, por ejemplo, los templos se rentan y conllevan un gasto enorme. De qué manera se va a pagar un edificio, comprar instrumentos musicales, comprar sillas y lograr grandes cosas para Dios si la iglesia no diezma. El diezmo fue establecido por Dios y está vigente todavía hoy. Está claro que diezmar es una obra de fe, pues es apartar el 10% de tu dinero, de tu matemática, para dárselo a Dios. Pero te digo algo, la única vez en la Biblia en que Dios nos dice que le proveemos, está en Malaquías 3.10, donde él dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Me despido con estas palabras. El que ama, da y entrega. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Si amas a Dios, amas a su iglesia y a la congregación en la cual asistes, sé un dador, porque el que ama, da y entrega. Dios no necesita tu dinero, tú necesitas el beneficio de obedecer. Dios te bendiga. Y este, amigo, fue el video de esta semana. Por favor, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Puedes buscarnos como ¿Qué dice la Biblia? Dale like al video. También puedes buscar nuestra página de Facebook como ¿Qué dice la Biblia? Ahí encontrarás todas nuestras actualizaciones y también nuestra página web ¿Qué dice la Biblia? Soy José Rodríguez y te deseo todas las bendiciones del Señor para tu vida. Bendiciones. Bendiciones.